Estamos iniciando la séptima jornada de vacunación para sarampión, rubiola y poliomielitis. Recordemos que es una jornada que estaba programada hace dos años y por ahorita por la pandemia se había pospuesto. Hoy la iniciamos y durará todo julio y agosto. Con una meta de niños menores de 7 años son 100.484 y niños menores de 5 años 135.813 niños que vamos a inmunizar en estos dos meses. ¿Esto va a ser en los centros de salud o ustedes van a ser brigadas en los barrios y colonias? Recordemos que siempre en los centros de salud está la sala de vacunación que va a estar atendiendo a los niños, pero también se va a desplazar brigadas a cada colonia y les pedimos a todos los habitantes que cuando lleguen las brigadas les abran la puerta. Nuestro personal de salud anda debidamente identificado para que cuando ellos le toquen su puerta, ábrala. Porque el niño que no está inmunizado queda dispuesto a que estas enfermedades le puedan presentarse en este niño. Y recordemos que por ejemplo en el caso de polio es discapacitante. Un niño que ya le da polio pues queda con esa discapacidad para toda la vida. ¿Cuál es la meta en el sitio donde se entra? Sí, tenemos dos metas. Recordemos que por eso del atraso de que era hace dos años esta campaña de sarampión, entonces tenemos una meta de 100.484 niños inmunizar para SRP. y para polio pues ya son menores de cinco años. Son 135.813 niños que son los que vamos a inmunizar en estos dos meses.